Sí, este año estamos cumpliendo 10 años de la creación del Centro de Estudios de Derecho del Colegio de Abogados de Belville y dentro de este Centro de Estudios está nuestro Instituto de Derecho Agrario y Ambiental. Y este año ya son 10 años de que estamos trabajando juntos. Doctora, ¿hay un evento especial en el marco de estos 10 años? Sí, tenemos pensado varios eventos para este año, algunos se han tenido que pasar para más adelante por la situación que es conocida por todos. Otros lo hemos adaptado, teníamos previsto una conferencia presencial, pero bueno, la vamos a hacer ahora esta semana, el día jueves, una conferencia vía Zoom con el doctor Gonzalo Soso. El doctor Soso es un destacado académico de nuestro país, es vicedecano de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias Sociales, es profesor y director académico de la carrera de posgrado en especialización de Derecho Ambiental de la Universidad Litoral, de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Rio Grande do Sul en Brasil. Es autor de varios libros, el más destacado y vinculado con nuestra materia es el giro ecológico del derecho privado. Es un académico joven formado en la Universidad del Interior y que tiene una visión bastante interesante, integradora de lo que es el derecho ambiental respecto del derecho en general. Y estamos más que congratulados de recibirlo de esta manera, aunque sea virtual, en nuestro colegio, en la ciudad de Belvil, para esta conferencia del día jueves a las 18.30, que destaquemos, es una conferencia de manera gratuita, que pueden inscribirse todos los interesados, está dirigida al público en general, y la temática que aborda son las herramientas del acceso a la justicia ambiental, la tutela de los bienes comunes, digamos, lo que por ahí interesa a todo aquel que puede tener algún interés sobre cuestiones de lo que se llaman los intereses difusos.